¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Vamos a ver los detalles del personaje, tenemos a full la velocidad de ataque, la probabilidad de crítico, el daño crítico, la ignora defensa, la esquiva, la velocidad de movimiento y la recarga, ¿de acuerdo? Es así como tenemos aquí al personaje, aquí tenéis su equipación, aún faltan cositas por colocarle, lleva una bendición de Odín, aquí tenemos sus habilidades al 6, tenemos mejora de tipo velocidad, está en el puesto número 3, tenemos fuerza del Hulk cabreado, no tenemos ningún ISO despertado, no tenemos su artefacto y tengo aquí un CTP de ira porque la voy a utilizar para ABX, ¿de acuerdo? Aquí tenemos aquí su uniforme, ¿de acuerdo? Vamos a ver las opciones que nos pide, nos va a pedir a Hall Buster, Iron Man Mark 44, nos va a pedir a Medianoche Próxima Armaruda de Obsidiana Oscura, nos va a pedir a Rondador Nocturno de X-Force, nos va a pedir a Aero Clásicos y por último nos va a pedir a Spider-Man, ¿de acuerdo? Pues estos son los uniformes que nos va a pedir Gamora, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver aquí el funcionamiento del personaje, vamos a verla en modo PVE, ¿de acuerdo? Así que ahora voy a mostraros unos vídeos luchando en la fase 99 de Medianoche Próxima, en una fase 25 de Jefenul, en una fase número 9 de Mephisto y por último lo probaremos en una fase número 4 de Ultron, ¿de acuerdo? Y ya por último, por último y para finalizar vamos a hacer la prueba en ABX, ¿de acuerdo? Yo voy a mostraros la prueba en ABX, pero bueno, voy a repetir lo mismo que digo yo siempre, yo no soy un jugador de ABX, no es que sea la gran cosa, las cosas como son Bueno, como me habéis pedido que, me habéis preguntado si servía o no servía para ABX, yo voy a poner el vídeo, pero de todos modos voy a poner en la descripción de este vídeo Voy a poner tres enlaces, ¿de acuerdo? Tres enlaces de tres canales diferentes, son gente de la alianza MUX, ya sabéis que son los cracks en ABX Entonces voy a poner el enlace del canal de Ironhacker, que ya sabéis todos que tiene unas manos bendecidas, muy buena puntuación, el tipo es muy bueno en ABX La verdad que para mí es un referente en temas de ABX Después voy a poneros también la de Moos Huevos Voy a poneros la de Moos Huevos también, voy a poneros su enlace de su canal, también es otro catacrack también de la alianza MUX Otro catacrack en ABX, para que lo veáis también Y por último voy a poneros el enlace de Hormenbal, perdón, también del clan MUX, ¿de acuerdo? Este ya está a otro nivel, pero porque este ya tiene una cuenta, tiene una cuenta, bueno no tiene una cuenta, tiene una cuentaza Entonces ahí vais a ver nivelazo a más no poder, ¿de acuerdo? Pues os voy a poner los tres enlaces de los tres canales de ABX Ellos vais a ver allí, además van a daros explicaciones, tanto Iron como MUX Huevos Os voy a dar explicaciones del funcionamiento de Gamora y su opinión personal a la hora de si es obligado subirla o no ¿De acuerdo? Voy a dejar que sean ellos, los profesionales de la materia de ABX Los que den su aporte, por eso voy a poner aquí sus enlaces para que realmente vayáis a un sitio realmente donde sí que saben de ABX ¿De acuerdo? No como yo Así que, pues lo dicho, voy a traeros aquí en jefes, por último traeré en ABX Pero vuelvo a repetir, si queréis ver realmente un canal especializado en ABX Os recomiendo las tres personas que os acabo de nombrar Que podréis ir a sus enlaces de sus canales en la descripción de este vídeo ¿De acuerdo? Pues sin más, os dejo con los vídeos Bueno, pues aquí estamos en una fase 99 de la loca, la loca histérica de medianoche próxima Vamos a ver la hija de puta como tiene el día hoy, si está con la regla o no está con la regla Vamos a ver aquí la rotación que vamos a utilizar, va a ser 3, cortar 6, cortar 5 La dejamos la 5 completa, vamos a ver 3, 6 y 5 y lo dejamos totalmente completo Dejamos luego la 4 Vaya mierda de activación que se me ha hecho aquí Vamos a volver a repetirlo No puede ser que haya sido tan mierdoso Vamos a volver otra vez a repetir 3, cortar 6, cortar 5, dejamos completa y luego dejamos a la 4 también completa Y volvemos a repetir la rotación No tiene mucha complicación esta rotación, por lo menos de momento esta es la que hay Ya veremos si más adelante sacan algo diferente Vamos a ver aquí, vamos a darle Bueno, esto ya está un poco mejor Vamos a apartarnos que si no nos van a joder con las flechas Aquí lo he cortado antes de tiempo, pero bueno, no pasa nada Ya estamos en la segunda mitad Ya creo que me voy a esperar al T3 Sinceramente Bueno, al T3, al T2.5 Y a tomar por culo Bueno 46 segundos Para pasarse una fase 99 de medianoche Próxima, ¿de acuerdo? Vamos con más pruebas Bueno pues Vamos a venirnos ahora con el siguiente Jefe mundial Va a ser ni más ni menos Que Jefe nul ¿De acuerdo? Voy a bajar el volumen que si no luego no se me va a escuchar una puta mierda Estamos aquí en una fase número 25 De Jefe nul ¿De acuerdo? Vamos a hacer la rotación Aquí nos ha atrapado con los arcillos No problema Le damos a la 5 Dejamos completa Hacemos la 4 Aquí nos ha echado para atrás el cabrón Volvemos otra vez con la 3 y con la 5 Le damos a la 4 Spameamos 2 y 1 Y ahora aquí le metemos la habilidad número 6 Aquí nos han atrapado de nuevo los arcillos 3, 5 Y ya con Con esta de aquí Ya sí que nos lo ventilamos Y ya le bajamos ya hasta las 30 barras de vida Perfecto 3 minutos 40 segundos 1 minuto 20 es lo que ha tardado en eliminarle 30 barras de vida No está nada mal Estamos en un piso 25 No es ya Es algo considerable Vamos a darle aquí Esperamos a que ponga al 4 Que es para el segundo número 4 Cuando vaya la 5 con el segundo número 4 Ya podemos darle a la habilidad 4 Vamos a salir corriendo Que nos va a lanzar los circulitos de mierda Perfecto 3 Mierda para mí Me he equivocado No le he dado a la 6 No pasa nada Ahora se lo daré Vamos aquí 3 6 Y 5 Y ya estamos aquí En la vida número 22 Vamos a meternos dentro del circulito de marras Aquí está Le damos a la 3 Le damos a la 5 Y cuando ponga el segundo 4 Ya le podemos dar a la 4 Y dejarla completa 2 1 Para spamear Vamos a correr Empieza con los circulitos de nuevo 3 5 Le damos a la 4 Aquí ha pegado el salto Y nos ha cagado el El ataque Puta madre Será hijo de puta Aquí Perfecto Nos colocamos aquí detrás Dejamos que caiga el este Cambiamos de personaje Para que no se mueva el dragón Volvemos a cambiar de personaje Metemos a Valkiria Y por último Metemos a Gamora De acuerdo Pues ya la tenemos aquí Perfecto Vamos a esperar a que dé el salto Vamos justitos de tiempo Vamos a meternos aquí En el circulito Perfecto Ahora va a pegar un salto Con lo cual lo mejor es No No atacarle Porque si no Nos va a cagar el ataque Vamos justos Justos Como Vamos Pero justos Justos Y ya estamos en las últimas 7 barras de vida De Jefe Null Vamos justitos de tiempo Pero bueno Es una fase 25 Ya no es una fase número 9 Con lo cual Es normal que aquí Nos cueste un poquito más También hay que tener en cuenta Que el personaje Va con un CTP de Ira Y ya sabemos que Los CTPs de Ira No es que funcionen A las mil maravillas En Jefe Leyenda Eso ya es sabido por todos No es nada Nada nuevo Ni ninguna novedad Y Pim pam pum Bocadillo de atún Y en el segundo 24 Nos pasamos Una fase 25 De Jefe Null La verdad que está Bastante bien Para ser una fase 25 Evidentemente Vuelvo a repetir El CTP de Ira No es lo que más rinde aquí Aquí Para que rinda En En Jefe Null Lo suyo sería Pues un CTP de energía O un CTP de destrucción Poderoso Para Jefes De acuerdo Vamos con otra prueba En Jefes Pues aquí estamos En Mephisto De acuerdo Vamos a probarla También aquí En Mephisto Aquí tiene ventaja De clase Porque es velocista Y Mephisto Es detonación El problema Es que lo tengo que probar En una puta fase Número 9 Porque Después de la 9 Me piden Me piden Héroes Después de la 14 Piden varones Y después de la 20 Me piden Héroes humanos Con lo cual Me caga Porque no Ella es Villana Encima mujer Con lo cual No me acompaña En nada Con lo cual No puedo subirlo Tengo desbloqueado Hasta la fase 27 Pero No puedo utilizarla En ninguna de ellas Así que Voy a tener que traerla En un piso Número 9 De acuerdo Eso es lo que hay Bueno Vamos a empezar otra vez Con el personaje Misma rotación Y aquí se me ha olvidado Darle a la 4 Pero bueno Ya le hemos roto El escudo Perfecto Vamos a coger algo de vida Vamos a recuperar Vamos a meterle La 6 Y patapam Rápido Sencillo Y eficaz Vuelvo A recordar Que lleva Un CTP De ira Y no es Lo más Apropiado Mierda Para mi Por estar hablando Su puta madre Vamos a ver Aquí Perfecto Vamos a meterle Aquí La habilidad Número 6 Y bueno La verdad Un paseo Es una fase 9 Si se pasaba La 25 De Null Pues imaginaros La 9 De Mephisto Se la pasa Con la punta De la almeja Así que No va a tener Ningún tipo De complicación Y patapam 3 minutos 27 segundos Sobradísima Sobradísima Llevando un CTP De ira La verdad Que el personaje Ha tenido Una mejora Bastante buena Sustancial Muy buena Hace muy buen Daño Fácil De utilizar Fácil Rotación No es necesario Tener que llevar Un CTP De ira Con un CTP De energía Funcionaría También De putísima madre Y más En temas De jefes Tiene un proc Bastante amigable Con lo cual Todos son ventajas Es un personaje Gratuito Es un personaje Fácil De farmear Y además Tiene un proc Que es bastante Bueno Para que Te cuadre Con el CTP Con lo cual Es ideal No le veo Ninguna falla A este Personaje De acuerdo Pues vamos a ir Con la última prueba El último jefe Y no va a ser Ni más ni menos Que Ultron Así que vamos al lío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!